Que se extiende ahora sobre los estados del litoral del Golfo de México, continúa afectando gran parte de la República Mexicana como son los estados del noroeste, norte y noreste del país, con este marcado descenso de temperaturas, vientos que superan los 80 kilómetros por hora y continúa la caída de agua nieve en las zonas altas del noreste y lluvia sobre los estados del litoral del Golfo de México, este cielo mayor nublado que prevalece también para estos estados y se aproximará un nuevo sistema frontal sobre el noroeste del territorio nacional. Este sistema aún no está afectando el territorio nacional, sin embargo se mantiene en estrecha vigilancia y aquí le estaremos informando sobre estos acontecimientos. Recorriendo ahora nuestro país para conocer en puntos importantes la temperatura, ya le mencionábamos de esta baja temperatura que se está presentando precisamente sobre el norte del país, 17 grados en Chihuahua, 22 para Durango, en Monterrey 23 al igual que en Guadalajara. Ya en la Ciudad de México este cielo mayor nublado, Acapulco 28, Oaxaca con 30 grados, en Tuxla 35 al igual que sobre Mérida ya en nuestro estado, la máxima alcanza tan solo 22 grados, cielos totalmente despejados. En Huamujil tenemos esta nubosidad presente para el bello puerto, nos espera el día de mañana 14 grados y 24 por la tarde, este cielo totalmente despejado que prevalece para los próximos cinco días. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué tenemos temperaturas tan bajas y sensaciones térmicas que descienden hasta 9 grados. Vemos en el termómetro 14 grados, pero la sensación térmica es de tan solo 11 grados para nuestra capital. El día de mañana 10 grados, continúan estos 10 grados hasta el día de domingo y la máxima alcanza 30 grados, este cielo totalmente despejado. Y a partir del día lunes volvemos a tener este cielo mayor nublado hasta el día martes en Huamujil, mínima de 11 el día de mañana, 28 por la tarde y cielo totalmente despejado. Continuaremos con nuestro refrescamiento, pero sobre todo el día de mañana tendremos esta temperatura bastante baja sobre Guasave. El día de mañana 8 grados, 27 por la tarde, cielo totalmente despejado que prevalece hasta el día domingo. Aumenta gradualmente el termómetro en el transcurso de la madrugada, sin embargo, vuelve a bajar el día martes y continuamos con estos cielos mayor nublados lunes y martes. No hay que confiarnos, vuelve a bajar la temperatura a partir del día martes también para los mochis y con precipitaciones que se esperan máximas que alcanzan tan solo los 8 grados. Y el día de mañana también tan solo 8 grados. Hay que mantenerse muy bien abrigado, llevar a los niños especialmente a clases bastante abrigados, con gorritos, bufanda, ya que las vías respiratorias están a la vuelta de la esquina para enfermarnos. Y totalmente despejado todo el fin de semana, pero con bajas temperaturas. Fase lunar, cuarto menguante, salida de la luna a las 12.59. La puesta de la luna a las 2.49. La salida del sol a las 7.5. Y la puesta del sol a las 18.2 minutos. Este fue todo mi reporte. Muchísimas gracias por haberme acompañado.